Hola que tal mi gente, pues seguimos por acá en Presa de Maravillas Villanueva Zacatecas agradeciendo a Mari Santa Cruz por la invitación, sus amigos de La Voz de Jerez pues aquí llevándole los 15 años de nuestra amiga Blanca, familia Santa Cruz muy agradecidos por la invitación, por habernos tomado en cuenta sus amigos de La Voz de Jerez pues ahorita estamos en la recepción, ya terminó la misa, terminó la cabalgata estamos en la recepción, las familias y los invitados están gozando de los sagrados alimentos nosotros ya comimos, ya nos invitaron a comer una birria riquísima, la verdad unos frijolitos riquísimos, un arrocito, ay ay ay, nomás, bueno para que les cuento porque se les va a hacer agua la boca, a la gente que nos está viendo en casita les enviamos un saludo muy especial de parte de todo el equipo de La Voz de Jerez para que se quede porque tenemos baile, tenemos más música, en el tamborazo se encuentra Tamborazo el Sollate, por aquí de la colonia Felipe Ángeles y en la noche, Banda La Grande de Jerez Zacatecas también nos va a estar acompañando y también le vamos a estar llevando las imágenes a todos y cada uno de ustedes los dejamos con esta bella vista que tenemos por acá de puro tazole, ya listo para aventarlo al molino, para moler la pastura señoras y señores, somos La Voz de Jerez desde Presa de Maravillas Villanueva Zacatecas en los 15 de nuestra amiga Blanca continuamos con más bueno mi gente, pues seguimos por aquí en los 15 años de nuestra amiga Blanca y estamos aquí con nuestra amiga Daniela nuestra amiga Daniela Dani, ¿cómo se le está pasando en esta bonita fiesta? la vi que venía bien a gusto hoy en el tractor hace rato, en la cabalgata checando que todo marcara la perfección, todo marchara la perfección mande saludos Dani, para su familia y para sus amigos que la están viendo les mando saludos a todos mis hermanos que no pudieron estar aquí a todos, a todos, a mis tíos, le mando saludos a mi tío Leonardo, a Lourdes, a Susa, a Beto, a Mari, a Lupe pues que tristemente no nos pudieron acompañar pero sé que sus corazones están aquí saludos para todos son sentimientos encontrados de nuestra amiga Dani que manda saludos a nuestros paisanos que se encuentran, ¿en qué lugar radican ellos? ellos radican algunos en Chicago otros en Virginia y uno en Selma mi tío está en Selma saludos muy especiales hasta Virginia, Chicago y diferentes estados de la Unión Americana les enviamos un saludo muy especial aquí estamos platicando con nuestra amiga Daniela muchas gracias por la invitación a La Voz de Jerez esperando y nos vean, nos compartan y en la noche tenemos el baile quédense con nosotros porque tenemos más música banda, ¿quién va a ser en el baile? la grande banda La Grande de Jerez si no me equivoqué banda La Grande de Jerez presente en el baile Daniela muchas gracias por tus palabras y gracias por la invitación síguetela pasando bien a gusto y somos La Voz de Jerez también le mando saludos a todas mis cuñadas y a mis cuñados que estén bien todos mis sobrinos y sobrinas también saludos para todos ellos todos los conocidos toda la gente que la va a estar viendo gracias Daniela por las palabras y síguela pasando a gusto seguimos con más bueno mi gente pues mire aquí tenemos la mesa de dulces bien adornada mire bien bonita completita completita porque la gente pues ahorita está echando un taquito está gustando los sagrados alimentos está comiendo pero ahorita en cuanto pues se dé luz verde vamos a venir por pues ya sea por una paleta payaso por ahí por un con una manzanita con chilito con chamoy ya sea por ahí con unas gomitas gomilocas pulparindos tenemos palomitas gelatinas mira nomás arroz de leche ay Dios mío mira nomás duvalines pelones y de todo bien a gusto con varios churritos paletas y ahorita manzanitas ahí están las manzanitas los pancakes y ahorita va a volar todo señoras y señores mire que chulada las fiestas de quinceañera con su mesa su respectiva mesa de dulce y caracterizado pues referente ahora sí que que a la quinceañera charra que se está viviendo hoy por acá empresa de maravillas ahí vemos la mesa de dulces bien adornada bien bonita que les quedó pero pues ahorita se va a acabar un ratito más que den luz verde se nos va a terminar la mesa de dulces pero nosotros seguimos aquí llevándole los mejores momentos de esta bonita tarde por acá desde presa de maravillas villanueva que tal muy buenas tardes oigan no me había tocado saludarlos estamos de regreso aquí en presa de maravillas muy agradecidos nosotros mari de la voz de jerez por regresar nuevamente con su familia para saludarlos a todos ellos y bueno disfrutar de este bello ambiente que se está desarrollando aquí en la recepción en la comida y ya más tarde como lo dijo edgardo vamos a hacernos una bailada unos traguitos con los zones musicales de la de la grande zacatecas la grande de jerez vámonos pues a la comida pues seguimos caminando por aquí para llevarles las imágenes de la recepción de 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 esta bonita fiesta nosotros continuamos caminando para que ustedes sigan disfrutando por ahí la gente que se encuentra en la comunidad de su casa le enviamos un saludo muy especial gente de villanueva gente de de las comunidades circunvecinas le enviamos un saludo muy especial a la gente de de murguía gente de malpaso a la gente de de boca de ribera gente de santa rosa linda vista gente por allá más bajo para allá de de chachán gente de boca de ribera las adjuntas san juan la quemada y a toda esa gente de villanueva zacatecas ya que está aquí de modo la vamos a entrevistar aquí está una amiga que viene bien surtida y nela ya lista ya lista para el baile ya lista para el baile mande saludos con quien tenemos el gusto en esta tarde con erica ramírez nuestra amiga erica erica ramírez santa cruz como se le está pasando la bonita fiesta muy bien muy bonito todo pues mire somos la voz de jerez estamos pues ahí estamos en vivo la gente nos está viendo nos está dejando sus comentarios y mande saludos a su familia que es lo más principal que tenemos esta tarde sí claro que sí le mando saludos a toda mi familia que está en eeuu a mis hermanas mis hermanos mis tíos a todos a todos los que radican por allá primos y todos un saludo muy especial de parte de nuestra amiga erica ramírez santa cruz a toda la familia y les hago sí para toda la familia les hago una entrega de un encargo que me dijeron que les entregara que esto es para ustedes para nosotros ah caray para la voz ah que caray no si de parte de maría santa cruz de parte de maría santa cruz ah muchas gracias pues pues órale raúl a ver pues deje la bautizo esta se va a llamar maricarmen gracias gracias a maría maría santa cruz le enviamos un saludo muy especial pues gracias maría pues ya no queríamos tomar pero ay caray está calientito ya ya no raúl te grabo raúl a ver pues es que es tu regalo a ti te lo mandaron raúl eso raúl ahí está raúl saludcita pues esa botella dijimos que se llevó por nombre maricarmen pues muchísimas gracias oiga por las atenciones esperando y vean el video y los compartan y dejen sus comentarios y pues ahora sí que ya de vivido pues a recordarlo y ponerle play y seguir viendo estos bonitos momentos despídase nuestra amiga pues sí me despido de todos y un saludo para todos mi familia que son es muy especial para Ricardo Ramírez y Francisco Ramírez mi cuñada Robin mi hermana Beatriz Sonia y mis sobrinos a todos mis chiquitos que se llama Emiliano Ricardito y Emiliano Ricardo Rogelio y Olivia para todos ellos un saludo muy especial con muchísimo cariño para toda su familia pues oiga muchas gracias por el detalle y muchas gracias por la hospitalidad por la amabilidad gracias por todo y nosotros seguimos caminando siga pasándola bien a gusto y siga disfrutando vamos este fue el que se cayó ah no verdad como está señor ya terminó de comer quiere mandar saludos o no quiere mandar saludos para sus familiares en la Unión Americana o diferentes estados si pues como no pues para todos mis hermanos que están en Chicago mis hijos que están en California pues que como estén mucho y pues que los queremos mucho y pues que nos hubiera gustado que estuvieran con nosotros acompañándonos pero pues no se son cosas pues que no se puede y pues quiero mucho a mis hijos y que se cuidan mucho pero sabe que mire nosotros en la voz de Jerez nos encargamos pues de unir familias y unir fiestas nosotros a ellas lo van a estar viendo y se van a sentir y ahí en Estados Unidos tienen unas pantallotas yo creo que de este vuelo como de yo así de mi tamaño y la van a estar viendo y ellos van a sentir que están por aquí en su bella tierra de presa de maravillas verdad mi nietos mi nietas que están por ahí que los quiero mucho y que se cuidan mucho y los amo mucho toda la vida los quiero mucho y tengo mucho cariño para todos mis hermanos y todos mis hijos los quiero mucho y se cuidan mucho con muchísimo cariño le enviamos los saludos muy especiales para ellos hasta Chicago Chicago y Los Ángeles de parte de su mamá de su mamá Francisco de su mamá de Francisco y de Ricardo de Beatriz Sonia Marcial que como estén mucho y que se cuiden y todo el tiempo los quiero y tengo mucho cariño para todos mis hijos y mis hermanos ¿cuál es su nombre señor? Petra Santa Cruz Villegas ¿cómo? perdón Petra Santa Cruz Villegas la señora Petra Santa Cruz Villegas le enviando un saludo muy especial a sus hijos pues ahí están los sentimientos encontrados por parte de su mamá les mandamos un saludo muy especial y nos van a estar viendo mándenle saludos dígales adiosito y continuamos nosotros con más por aquí en esta bonita tarde muy agradecidos por la invitación pues ahí están las palabras emotivas los sentimientos encontrados pues de más que nada de una mamá hacia sus hijos que pues radican estamos a muchas horas de distancia muchos kilómetros muchos kilómetros de distancia pero pues la voz de Jerez aquí andamos para llevarles un pedacito de su tierra hasta la comunidad de su hogar hasta la comunidad de tu casa te enviamos un saludo muy especial paisano a ti que radicas sobre allá que le andas echando un chingo de ganas te enviamos un saludo muy especial continuamos con esta bonita fiesta para ustedes la voz de Jerez bueno y aquí seguimos con la música de El Tampo Rezo El Sollante con Catarino y Los Rurales oiga Mari muchísimas gracias por ese detalle créanme que no lo esperaba no lo esperaba y bueno vamos a echarnos esos tragos a salud de toda la familia de Santa Cruz que siempre que venimos nos atienden de maravilla vamos a seguir disfrutando de la música del buen ambiente que se está celebrando aquí en la quinceañera de Blanca con esta música del tamborazo al soyate y bueno ya comimos una birria muy rica también ahora sigue la tomada y alistarnos para el baile de la música de la música ¡Gracias por ver! 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 Bueno mi gente Pues seguimos por aquí Llevándole esta bonita fiesta A todos ustedes Vemos a las personas por ahí comiendo Buen provecho Buen provecho Saludos muy especiales Miren pues aquí estamos con la señora Me andaba agarrando la mano señora Si la vi Miren somos la voz de Jerez No importa somos invitados Nosotros también vinimos de invitados Nada más a esta fiesta Pero pues todos tenemos ahí el derecho De mandar los saludos a través de la voz de Jerez Mande saludos para su familia señora Tenemos el gusto con cuál es su nombre Saludos para allá para mi familia Todos de Monterrey Rey Arriba el norte Tengo orgullo de ser del norte Del mero San Luisito Porque de ahí Es Monterrey De los barrios Saludos a toda la raza de Monterrey Oiga yo me traje una regia Y como son bravas Saludos a toda Saludos allá A toda mi gente también de Monterrey Que ya tengo unos seis meses Sin ir para allá Para Monterrey Pero ya Raúl me va a dar un ride Un día de estos Compa Raúl Porque también mi compa Raúl Ahí tiene su familia Adán Monterrey En San Nicolás de los Garzas En García En García Entrando casi de Saltillo Órale Saludazos pues a toda nuestra gente Mande saludos a usted también Saludos a la voz de Jerez Seguimos caminando Síganle pasando bien a gusto Porque ahorita se viene el bailongo A Wilson Ahorita nos vamos a dejar Calagreña Y con mi compa Rocky Banda la grande de Jerez A baile y baile Echando unos guapangos Merequetengue y todo a dar ¡Suscríbete! 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 Música Música Sale compadre Seguimos por aquí Caminando para ustedes Llevándole Las imágenes ¿Cómo no? Madre Voy aquí con estas señores A echarles Un cotorreo Ya llegamos, oiga, buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está el chisme? Pues ahí más o menos Bien bonito Oigan, miren, somos La Voz de Jerez Mande saludazos, mande saludos para que la vea por allá Su gente de la Unión Americana O su gente de aquí De su vecina, mañana cuando abre su Facebook Ahí en La Voz de Jerez, mande saludazos ¿Con quién tenemos el gusto en esta tarde? Ay, con Manuela Robles Raquel Sánchez Ana María González Señora Ana María, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios Miren, somos La Cámara de La Voz de Jerez Mande saludos muy especiales Nosotros nos dedicamos a juntar fiestas Con los que no pueden venir, pues que nos vean allá en sus pantallotas Ah, sí, así es Mande saludazos Sí, muchos saludos para mis hijos Que están en Dallas En Dallas, Texas Saludazos muy especiales hasta Dallas, Texas Usted mande un saludo Pues para mis hijos que están en Chicago Mi familia que está en Las Vegas, Nevada Hasta Chicago Mis hermanos Todos sus hermanos, hasta Chicago y Las Vegas, Nevada Usted mande saludos también Ay, pues yo para mis hermanos que están en Texas Y mis cuñados en Chicago Texas, Chicago, Dallas Claro que sí ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Véngase, véngase 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 Y en la hacienda de jarar En 1020 Y al entrar un coleadero Un hombre valiente Miguel era un coleador Quería que era buen gallo Pero al accionar el toro Se le estante el caballo Le echaron el toro corriendo Y que lo siguió con ansia Pero no se imaginaba Que era para su desgracia Saludos, saludos El caballo era tordillo No se les vaya a olvidar Lo arrastró 500 metros En un trope de mar Desde ya don José María Señores que ha sucedido Ya era lo que está pasando A consecuencia del vino Ya murió Miguel Mancera Ya se acabó su camino Que por collar bien borracho Una cruz le dio el destino Saludos compadre Continuamos pues con más Para ustedes en esta bonita tarde Para acá echándole los saludazos Como no Nos pidieron la burra orejona Para que se ponga a bailar aquí la señora Hay que llevarla donde haya polvo Para que haga buen Y ahorita sigue Y ahorita sigue Oiga la gente ya acabó de comer Algunas se fueron a bañar A cambiarse Porque se alista para el baile Vámonos con la burra orejona ¡Vámonos con la burra orejona! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ahí estamos! ¡Badilándole, zapateándole! ¿Ya se durmió? ¿Ya se durmió? ¡Ah! 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 Ahí está el buen ambiente Raúl Que se vive en esta bonita tarde por acá Empresa de maravilla La familia disfrutando Bailándole Bien, bien a gusto Cómo no ¡Eso! ¡Aplausos! Ahora sí Un talacoc Saludos No, y ahora sí Ahora sí Rehidrátese Ahora sí Tómale al refrescote Para que Para que se nos suba el azúcar O de verdad No, que se baje Más bien Que se suba Acomode Al puro nivel Al puro nivel Claro que sí Pues ahí quedó la música Por acá Los amigos de Tamborazo Anda el Sollate Por acá De De la colonia Felipe Ángeles Y aquí andamos Y nosotros Seguimos caminándole Llevándole por acá Estas bonitas imágenes Para todos Y cada uno de ustedes Seguimos caminando Bueno mi gente Nosotros ya casi Nos estamos despidiendo No nos despedimos Sino que nos vamos A trasladar al baile En un ratito más Vamos a llevarles Por ahí las imágenes Del baile Del evento social Del acto social De la quinceañera De sus acompañantes Y nosotros Ya nos vamos Ya nos vamos De ahora sí De lo que es la recepción Y nosotros regresamos Un ratito más Ya con el baile Ya con todo listo Y preparado Para echar unas zapateadas Buenas Con banda La grande de Jerez Y con esta canción Con esta canción Del tamborazo El Sollate Nos despedimos Raúl La grande de Jerez 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 Este camarada No, pues un saludo Para allá en el caballo Para allá en el caballo ¿Dónde? Para Las Vegas Para Chicago Para todos lados Saludazos Como no Con mucho gusto Señor Mande saludos 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 allá Para Chicago A la troca A mi jefe Y a mis carnalas Que están en Chicago Que lo están viendo Nos están viendo Saludazos muy especiales Que radican por allá En Chicago Saludazos Como no Con mucho cariño Y nosotros seguimos Por aquí caminando ¿Sabe? Que esta está caliente Abajo 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 No se me vaya El micrófono A la huega No, de veras ¿Con qué mandamos saludazos? Saludos Compares Seguimos aquí caminando Mande saludos Señor Un saludo Para los primos De Chicago Para mis hermanos Por allá Que todos estén bien Que andamos divirtiéndonos Y en la toma Madre viejos Todas Con Toño Me invito Ahora sí Saludcita Saludcita Levante la cheve Cálmate Cálmate No te me pongas No te me pongas Nervioso También quiere mandar saludos Véjate No te me pongas No te me pongas Nervioso Tordillo Porque Bueno pues mire Aquí seguimos Con el ambiente Acá empresa de maravillas Hoy en esta tarde Agradecido por la invitación María a la familia A Santa Cruz Le enviamos un saludazo Muy especial A todos nuestros paisanos A la gente Que nos visitó En esta semana De ferias Que se dio cita También en Jerez Zacatecas Le enviamos un saludo Muy especial A todas las personas Fieles seguidores De La Voz de Jerez Ahí les encargamos Que nos sigan compartiendo Para poder llegar A más gente Para que nos sigan Invitando por allá A sus fiestas Y para seguir disfrutándola Y pasándola A lo mejor Nosotros vamos a seguir Caminando Para llevarles más A ustedes Sale mi gente Pues si Seguimos aquí Caminando Por aquí Cerca de la casa De la familia Familia Santa Cruz ¿Verdad? Por acá En Presa de Maravillas Y vemos ya Que se está instalando Por acá El audio Para la noche Para el baile Vemos acá A los encargados Al staff Al staff técnico Este ya listos Y preparados Para Pues para echarle Todas las galletas Del mundo Ahora sí que Me parece que hoy Se presenta Banda La Grande De Jerez Por aquí En Presa de Maravillas Entonces El amigo Roque Y por allá Todos los Compañeros Amigos Colegas músicos Les enviamos un saludo Muy especial Y nosotros Pues aquí andamos Caminándole Como no Sale mi gente Continuamos por acá Desde Presa de Maravillas Agradecidos por la invitación Seguimos con todos Y cada uno de ustedes A la gente presente Por ahí Que sigue nuestros videos Que sigue nuestras fiestas Que sigue Pues los eventos Que estamos transmitiendo Así como diferente El contenido Que subimos Por ahí A través de La Voz de Jerez Continuamos con esta bonita fiesta Con nuestra amiga Blanca Toda su familia Un saludo muy especial Para la familia Santa Cruz Le enviamos un saludazo Muy especial A la gente que radica en Chicago En diferentes estados Por allá de la Unión Americana California A la gente de Las Vegas Le enviamos un saludo muy especial Y continuamos llevándole Este bonito video Para toda nuestra gente Aquí estamos Aquí estamos En la comida De los 15 años De nuestra amiga De nuestra amiga Blanca Y ahorita Edgardo Y ahorita que Edgardo Se eche otro palomazo Porque cuando estábamos Transmitiendo vivo La señal se nos fue Y no alcanzamos a escuchar La canción completa Pero mientras vamos a compartirle Este pequeño video Para subirlo ahorita Al Facebook Y que toda la familia Santa Cruz Por allá que se encuentran En la Unión Americana Disfrute algo De lo que está pasando Aquí en Presa de Maravillas Mal paso Oiga mucho calor El día de hoy Que hizo aquí Bueno yo pienso Que donde quiera Pero que calor hizo Pero ya se nos bajó El calor Con unas Unas cervecitas Miren Y luego más Con el regalo Que nos hizo Maricruz Que más tarde ¿Cómo andaremos Por allá en el baile? En el baile Como ando la grande Pero realmente Dios Aquí vamos a estar bien presentes Saludos a mi compadre Que ya se durmió Compadre Le cayó de peso El mole Compadre ¿Qué pasó? No ¿Verdad? ¿Cuántas cervezas Se tomó Compadre? No pues Ahí está Ya dormidito El bebé ¿No nos seguimos? Este ahorita Me lo voy a echar ¿Cómo no? Con mucho gusto Para Aquí echarnos El palomazo Con los amigos De Tamorazo El Sollate ¿Qué pasó? Estás comiendo Asado de boda Estás comiendo Asado de boda Estás comiendo Asado de boda Condenamos aquí Con la bonita música De Tamorazo Estás comiendo Asado de boda Estás comiendo ¡Gracias por ver! Aquí andamos bien peinados, bien peinados, aquí andamos bien peinados, ¿cómo no? Saludos por acá a los encargados de servir los sagrados alimentos, a los meseros, saludos muy especiales por acá. También que andan haciendo su labor en esta bonita tarde, nosotros continuamos con más, continuamos con más de esta bonita fiesta, enviando saludos muy especiales por allá a los señores padres de nuestra amiga quinceañera, saludos muy especiales, que ahorita ya los saludamos. Le enviamos un saludo muy especial a todos los caballerangos, los cabalgantes que le acompañaron por allá en la cabalgata, le enviamos un saludo muy especial a todos y cada uno de ellos, gente que vino de fuera, también le enviamos un saludazo muy especial a la familia de Monterrey, que hace acto de presencia hoy este día, por acá en Presa de Maravillas, a la gente de Monterrey, ahí les va el saludazo muy especial, que ya mandaron saludos, ya echaron show, ya están echando cerveza y al ratito van a echar unas bailadonas, que para qué les cuento, oiga, seguimos por ahí echándoles a ustedes las mejores tomas de la tarde, somos la voz de Jerez. Estamos con Don Flore por allá, Florentino, el señor Florentino, porque está ahí presente, cómo no, ya cantó, ya bailó y sigue por ahí pidiendo su música y pidiendo su repertorio, Raúl. La familia Salazar, la gente de las 4 mil pasa, le va saludazo muy especial como loco, con mucho gusto. Este, el último palomazo de la tarde porque ya nos vamos, ya nos vamos a bañar para venir el baile. Arriba la colonia Felipe Ángeles, es tamborazo el soyate, ahí estamos, a la orden. Cuatro mil vas tan solo han quedado, del ranchito que era mío, ay, 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 ay. Y aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está, los potreros están sin ganado, la laguna se secó, ay, 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 ay. Ya no haya amapolas, ni flores, ni aromas, todo se acabó. Me prestas tus ojos morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Cuatro mil vas, tú querías. Pues mi madre la regaba, ay, 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 ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Y por eso soy triste morena, por eso me pongo muy triste de llorar. Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar. Ay, quedó Tamora Salsollate, gracias por los aplausos que suma Tamora Salsollate. Gracias Miami. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¿Cuál? ¡Dice el tumbado! ¡El tumbado! ¡Lo tumbaron del caballo! ¡Ja, ja! Saludos a la raza de Monterrey, que se cayó el caballo, mi compa. Pero ahí van a estar viendo el video Un video exclusivo que tenemos ahí guardado Esos que se quedan, ¿verdad? ¿Cuál canción quieren? Las 30 cartas mejor Es que el coleadero No me acuerdo Las 30 30 cartas 30 cartas Saludos al amigo Raúl Que ya va por su taco No, ya el lunes El equipo de la búsqueda se va al gimnasio Ensaladas Lo que tenga que tronar Muchachos Solecito, sí, solecito a gusto 30 cartas Salir para ustedes con mucho cariño Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó mujer El jacal Donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Y a la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Y se fue secando Igual que mi corazón Y al no vencederá Tu recuerdo Me perecía Donde voy Sobra al mirar Los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Tres cartas Ya van que te mando Y de ellas no tengo Aún su contestación Será por el que no la has leído Porque no te causa Ninguna preocupación Y al no vencederá Tu recuerdo Me perecía Donde voy Sobra al mirar Hasta los campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Ahí quedó Complaciendo A la mesa A la mesa que más aplauda Leiva Pérez Que radican en Las Vegas, Nevada Hasta Las Vegas, Nevada Cómo no Para la mesa Que más aplaudido En toda la tarde Salud Cómo no Con mucho cariño Hasta Las Vegas, Nevada Se va el saludo Y Para la familia Leiva Pérez Un saludo muy especial Hasta Las Vegas, Nevada De acá Estamos acá Desde Presa de Maravillas De parte de su mamá Mamá ¿Cómo se llama usted? Adelina Pérez Señora Adelina Pérez Le mando un saludo muy especial A sus hijos ¿Cómo se llaman sus hijos? Se llama Amar Este Jorge Y Ana Mi hija Y Luis Y Juvenal Y Chito Leiva Hasta allá Saludos muy especiales A ellos Familia Leiva ¿Verdad? Hasta Leiva Pérez Hasta Las Vegas, Nevada Saludos Para que vean ahí su video Y pues para que nos lleven Para la fiesta de su mamá ¿Verdad? Para que nos inviten A grabar Y a echarnos una birria Casi ni les gustan Los de La Voz de Jerez Gracias a ustedes Continuamos con más Hoy vamos a cantar Estos serán Dos amigos Que le llaman De Mapimí Que por no venir Se dio Que robaron Ven a servir Ellos traigan Dos caballos Un oscuro Y un jovero El sopa Tiene el cabello Y el miedo También trae Mal maquinaria Y muy buenas Baterías Para deslavar Los rieles Y hacer los cambios De vida Martínez Ya lo sé No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de vermelillo Amarillo No me acuerdo Amarillo Es mi color He robado Trenes grandes Y máquinas de vapor Válgame El ensayo Y agarraron A José En la esquina Del mercado Saltaron Quince Después Sería por Las oraciones Que su madre Le rezaba O sería Su buena suerte Que a José No le tocaba Mi gente Nos vamos a ir Para el baile Y seguimos Con más A través de la voz De Jerez Ayúdenos a compartir Y nos vemos En el baile Vámonos 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 Vámonos